Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Se trata, por lo tanto, en nuestra opinión, de un proponente con una autoridad moral indiscutible para esta cuestión. Un proponente de la sociedad civil al que se le debe dar una oportunidad y al que, desde luego, no se puede ignorar desde las instituciones. No se les puede ignorar desde este Parlamento y no se les debe ignorar desde el Gobierno. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En la que estábamos ahora a realizar un informe sobre potencialidades y carencias en las políticas de memoria en Euskadi. Gracias, señor presidente. El informe definitivo, encargado por Gogora a unos expertos, llegó en noviembre del año pasado. Y el Partido Nacionalista Vasco siguió manteniendo, tras conocer el informe, la misma opinión. No era necesaria una ley de memoria. La plataforma compareció en este Parlamento tres meses después de conocerse este informe, en el mes de febrero de este mismo año 2019. Compareció con el informe en la mano para explicar las razones por las que bien el Gobierno vasco o bien el Parlamento deberían impulsar una ley de memoria. En esa comparecencia solicitaron al Parlamento la elaboración de una ley de memoria y nos preguntaron a los grupos si estábamos dispuestos a impulsarla. Lamentablemente, el principal partido en el Gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, dijo de nuevo en aquella comparecencia, una vez más y claramente, que ellos consideraban innecesaria una ley de memoria histórica. Esta es la posición que han mantenido el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno vasco hasta el pasado mes de julio. Y esta es la única razón por la que en aquella comparecencia la plataforma explicó que traerían una iniciativa legislativa popular para que se debatiera y pudiera ser aprobada una ley de memoria. El Partido Nacionalista Vasco no estaba dispuesto a impulsar una ley que él mismo tildaba de innecesaria. Y el Partido Socialista, aunque se manifestó favorable a cubrir a la ley, en nuestra opinión estaba atrapado en un Gobierno que no la pensaba ni impulsar ni desarrollar. Por eso, la plataforma nos dijo a todos los grupos en el mes de febrero que traerían ellos la ley, porque veían que era la única opción para que debatiéramos esta ley y pudiera ver la luz en esta legislatura. El Partido Nacionalista Vasco conocía esto, el Partido Socialista conocía esto y el Gobierno vasco también conocía esto. Los partidos del Gobierno conocían perfectamente desde febrero que la plataforma traería una iniciativa en forma, lógicamente, de ILP. El Gobierno lo conocía perfectamente y en ningún momento, entre febrero y julio, nadie dijo que cambiase de opinión. El Gobierno vasco mantuvo esa misma posición tras aquella comparecencia. Y solo dos días después de que la plataforma presentase su texto en este Parlamento en el mes de julio, les dijo a los periodistas que ellos ya estaban elaborando un borrador del que nunca nadie había oído hablar. No habíamos oído hablar los grupos parlamentarios, no habían oído hablar de él la plataforma y otras asociaciones memorialistas y ni tan siquiera había oído hablar de él uno de los socios del Gobierno, el Partido Socialista. En nuestra opinión, se trataba de una operación clara para anular la iniciativa de la plataforma y poder, tal vez, tener un argumento para rechazarla. El Gobierno, creemos que no estaba dispuesto a que el Parlamento aprobase una iniciativa de la plataforma sobre una cuestión sobre la que no tenían previsto legislar y que había sido tildada de innecesaria por el Partido Nacionalista Vasco en una comisión de este Parlamento. Ya dije en una ocasión en esta Cámara que ni el acuerdo de Gobierno ni el programa legislativo presentado por el Gobierno para esta legislatura contienen ni rastro de la memoria histórica. No estaba, por lo tanto, entre los planes del Gobierno impulsar legislación en relación a la memoria histórica en esta legislatura. Y repito lo que dije en otra ocasión, nosotros no hemos criticado nunca esto porque el Gobierno no es el único actor con capacidad para impulsar legislación y, por lo tanto, lo que hacemos, y lo hacemos nuevamente hoy, es poner en valor que tenemos una Cámara legislativa, un Parlamento donde hay grupos que tenemos capacidad para impulsar legislación sobre memoria histórica y donde hay una sociedad civil que tiene también herramientas para que este Parlamento legisle. Lo que nos parece criticable, en cambio, porque no es tanto que los partidos del Gobierno no tuviesen intención de plantear legislación sobre memoria histórica, sino que cuando bien grupos de la oposición, o como en este caso la plataforma, planteamos una proposición de ley de memoria histórica integral, que ustedes la rechacen y que no sea la primera vez que la rechacen. Pensamos que si el Gobierno no estaba dispuesto a mover un dedo en esta cuestión, no es aceptable que la rechacen. No nos parece aceptable que hagan ustedes esto con un tema, ya lo dije también otra vez, que sabemos que es sensible para ustedes y que sabemos que es sensible para los diferentes grupos de esta Cámara, en un país que vivió aquel golpe militar fascista y 40 años de dictadura brutal y terrorífica. Nosotros pensamos, aunque desde luego vamos a pedirles que cambien la orientación del voto, pero si no es así, pensamos que van a cometer un tercer error, como el que cometieron el día que defendí en esta tribuna aquella proposición para la reparación jurídica de las víctimas de la dictadura y como el error que nuestra opinión cometieron el día que rechazaron la PL del señor Arzuaga. Porque de la aprobación de hoy, de la toma en consideración de esta proposición de ley, depende que tengamos una ley de memoria histórica en esta legislatura. Lo que votemos hoy permitirá o no que la ley llegue a tiempo. Hoy vamos a votar tener o no tener una ley de memoria histórica en esta legislatura. Ustedes saben que nuestra coalición se ha manifestado de manera reiterativa sobre la necesidad de discutir y aprobar una ley de memoria histórica para nuestra comunidad, porque consideramos necesario contar con una legislación más completa que la existente en estos momentos, pero sobre todo porque se debe ordenar y dotar de un marco legislativo que armonice y ordene las políticas y acciones relacionadas con la memoria en nuestra comunidad. La legislación estatal, fundamentalmente la ley 52-2007, la conocida ley de memoria histórica, además de ser mejorada y que ha sido vaciada durante mucho tiempo, tiene que ser aterrizada en nuestra comunidad dotándonos de una legislación específica. Y la legislación autonómica existente hasta la fecha tiene que ser completada con una ley integral que ordene y oriente las políticas y las acciones para la memoria histórica, evitando, y esto es muy importante, que éstas estén al albur de la voluntad del Gobierno de turno o de la mayor o menor dedicación y empeño del Instituto Gogora. Y esto no es una crítica ni a la legislación existente en esta comunidad hasta la fecha, de la cual mi partido político ha participado y de una manera determinante, además, ni es una crítica a las acciones que pueda llevar realizando el Instituto Gogora desde su creación. Es simplemente decir que necesitamos esa ley para garantizar que nadie nunca pueda hacer la política de memoria histórica sin un marco, que no se pueda hacer de manera arbitraria. Decir que no se debe permitir que se haga de manera arbitraria no es decir que se esté haciendo de manera arbitraria. Pero creo que tenemos que compartir que necesitamos ese marco. Los pasos dados hasta el momento, tanto en el ámbito competencial del Estado como los dados en nuestra comunidad, no han sido suficientes porque seguimos sin contar con los instrumentos legislativos necesarios para desarrollar nuestra memoria en base a esos principios de verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y es necesario, en nuestra opinión, legislar en materia de memoria histórica porque vivimos en un país, ya lo he dicho, que sufrió un cruento levantamiento, golpe armado contra la legalidad democrática, que desencadenó una terrible guerra e instauró una dictadura y que acabó con todo vestigio democrático, provocando cientos de miles de víctimas y violaciones de derechos humanos, civiles y políticos. Un régimen que no acabó de una manera abrupta y que, por lo tanto, dejó muchas tareas pendientes. Y esta es una de ellas. Si cuatro décadas después del final de esa dictadura no ha sido posible cerrar las heridas de las que tanto se habla, es, entre otras cosas, porque las leyes del nuevo sistema no han sido ni suficientes ni las más convenientes en muchos casos para asegurar los principios de los que hemos hablado. Y por eso tenemos una importante tarea pendiente. Pero estamos a tiempo y nos toca abordar ya una ley de memoria histórica en Euskadi. Y por eso pensamos que debemos dar nuestro respaldo a esta iniciativa que, en realidad, trae la Plataforma contra los Crímenes del Franquismo. Debemos dar nuestro respaldo a que se tramite esta proposición de ley que debería, en nuestra opinión, tener el respaldo de todos los grupos o, al menos, de los grupos que apoyan al Gobierno en la votación de hoy. Para después modificarla. Sí, la proposición de ley es, sin lugar a dudas, como todo en esta vida, mejorable. Y le faltarán cosas necesarias, seguro. Y también habrá quien considere que contiene excesos, los cuales, si alguien piensa así, podrán ser limados y debatidos en el proceso de enmiendas. Hoy no aprobamos o rechazamos el contenido de esa ley, sino que vamos a aprobar o rechazar tramitar la proposición de ley. Por lo que la cuestión es si creemos oportuno abordar ya una ley de memoria histórica o no. Para mi grupo esa es la cuestión fundamental hoy. Y, sobre todo, si nos parece importante que esta ley vea la luz, esta legislatura o no. Si hoy votamos a favor, tendremos una ley de memoria histórica en esta legislatura. Si hoy este Parlamento rechaza esta proposición de ley, no la vamos a tener esta legislatura. Votar en contra supone que, en el mejor de los casos, nos vamos a condenar a no tener una ley tan necesaria hasta dentro de varios años. En la siguiente legislatura y veremos qué pasa. Por eso yo, hoy, sobre todo, lo que quiero aquí es sumarme a la petición que hizo ayer la propia plataforma. Petición a Partido Nacionalista Vasco y a Partido Socialista de Euskadi. Petición a la reflexión. Petición a que le den una oportunidad. Petición a que el sentido del voto de los grupos en esta Cámara sea el mismo que aquel día que acordamos una proposición no de ley. Creo que no deberían tener miedo a que se tome en consideración. Creo que las cuestiones de contenido que pueden preocupar a los grupos que apoyan al Gobierno las podemos abordar en el proceso de enmiendas. Creo que la correlación de fuerzas en esta Cámara no les debería llevar a ustedes a tener ningún tipo de miedo sobre esta cuestión. Estoy absolutamente convencido de que, si hoy le damos paso a esta iniciativa, vamos a ser capaces de que el contenido final de lo que hoy se inicia va a tener el respaldo mayoritario de la Cámara. Y, desde luego, mi grupo en esta cuestión va a ser muy serio y muy pragmático. Por eso, yo les invito a que le den una oportunidad a la tramitación de esta ley. No demoremos más la cuestión. Tenemos todas las ideas claras. El Gobierno parece que ahora sí cambió de opinión y cree necesaria la elaboración de una ley. Pues no perdamos más tiempo. Iniciemos hoy el trámite que estamos convencidos desde nuestra coalición que el resultado será del gusto de todos y, sobre todo, será útil. Es que recascó, Hernández Yauná.